Primer día del verano en el Cerro Escribano, dentro del refugio de Fauna Chico Méndez. Con poco menos de 30 grados a las 7 y media de la tarde, el lince ibérico dominante en esta zona, rondador, hace una parada de habituallamiento en el bebedero, antes de continuar su ronda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!